La coalición contra la impunidad presentó este día el Sistema Nacional de Seguimiento a Recomendaciones de Honduras sin ser, al darse a conocer que el país no ha adoptado todas las recomendaciones internacionales que se han dado en materia del cuidado de los derechos humanos. Así lo explica el abogado Joaquín Mejía, quien señala las principales falencias de Honduras en esta materia. Bueno, hay muchos temas que tienen que ver con remilitarización del sistema penitenciario, que tienen que ver con las torturas, con los tratos crueles, que tienen que ver con el acceso a la justicia, que tiene que ver también con el tema del acceso a la tierra y los territorios y la criminalización de la gente bajo delitos de usurpación. Y todas estas cuestiones nos preocupa y además son recomendaciones que se han hecho desde el Consejo de Derechos Humanos en el marco del EPU. Isabel Albaladejo, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, o ACNUDUD, en Honduras, detalló que si bien se ha tenido avance como país, todavía se presentan muchas violaciones a estos derechos fundamentales. Hemos visto como en los últimos meses se han dado pasos importantes y avances importantes en materia de respeto y garantía de derechos humanos. No obstante, persisten múltiples desafíos porque las violaciones de derechos humanos y la situación de derechos humanos obedece a factores estructurales en el país que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la corrupción, con la impunidad, con las crisis de institucionalidad, que lamentablemente son problemas que no se pueden solventar de un día para otro. Entonces es importante en este momento que el gobierno, en esta voluntad que ha declarado y reiterado en materia de derechos humanos, estos dos años y medio que restan de gobierno traduzca esa voluntad en pasos firmes que conduzcan a resultados en materia de realización de derechos humanos y sigamos efectivamente en la línea de dar pasos importantes en estos temas. Uno de los ejemplos mostrados en este servicio de hebeduría social es lo sucedido en la cárcel de mujeres hace algunas semanas, situación que conllevó la militarización de los centros penales. Sobre esto, Melissa Escoto, comisionada de CONAPREP, considera que hay una involución en la defensa de los derechos humanos. En principio consideramos que es una involución a los derechos humanos el que se haya tomado la decisión de militarización. Sin embargo, se toma la decisión bajo el tema de fundamental que no podemos desconocer que el 20 de junio hubo un evento violento que dejó como resultado 46 muertes violentas. Debido a eso, la presidenta toma la decisión de militarizar los centros penales. Sin embargo, sigue para nosotros como mecanismo, como un motivo de preocupación. Los diferentes sectores coinciden en que se debe exigir más al gobierno para que se cumplan con los requerimientos necesarios en esta materia. Desde SUIAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Edi Romero.